Y los muchachos ya también se salen de la vaina por contestar. Los padres de los hijos, Mariana Gallego, es abogada, de familia... Ya sabemos, José, es una metodología típica, seguramente vas a decir, mira, vean este informe y le respondemos a Cocosil, dale. La separación y el divorcio se han convertido en un fenómeno de gran importancia social que afecta a un gran número de familias. Cuando el amor se termina entre dos personas, pueden aparecer los pases de factura y el rencor. Sin embargo, esto cobra otro dramatismo cuando hay hijos de por medio. Y una de las grandes preocupaciones es la de favorecer la adaptación de los menores a esta nueva situación y prevenir la aparición de dificultades o trastornos que interfieran en su correcto desarrollo. Los divorcios escandalosos suelen incluir amenazas, traiciones, humillaciones y es frecuente que las disputas entre los padres se mantengan durante años, siendo particularmente estresante para los chicos. ¿Cuánto repercute esto en los chicos? Separaciones escandalosas, disparamos desde Wanda y Maxi, dejó picando una pregunta a Cocosil, responde de Rosa, luego Mariana Gallego y me voy de nuevo a los padres de SOS, padres y de los padres de lo que le digo. Perdón Mariana, voy dando pista como Frankfurt, dale. Dos, dos, tres cosas, dale. Una, evidentemente estamos todos de acuerdo y lo vemos, sea profesionalmente, sea personalmente, que esta cuestión de manipulados, ¿sí? Chicos, es un espanto, es una crueldad, es una locura. Ahora, una cosa es la falsa denuncia, que es otra cuestión, y otra cosa es la alienación. La palabra alienado quiere decir enloquecer. ¿Por qué insisto mucho sobre esto? Porque cuando vos se lo tenías de entre los dos barcos, cuando hablábamos de estoy más en el tuyo que en el otro, que estábamos hablando de brujería o no, bueno, acá es lo mismo. Empáticamente, uno diría, bueno, esto es habitualmente usado contra los hombres y casi por una cuestión de género, tendría, los que somos hombres, tendríamos a decir, esto pasa así. Ahora, cuidado, porque es utilizado muchas veces para decir, y grosso modo, que un chico ha quedado, en algún sentido, enloquecido, se ha torcido su voluntad, y entonces es usado, en muchos casos, para defenderse de reales abusos. Ahora, Enrique, ahora es reales abusos. ¿No podría estar actuando en asistentes sociales? No, no solamente en asistentes sociales, el gran problema, que igual que hablábamos antes de las cárceles, los juzgados, los juzgados de ejecución penal, en las áreas judiciales y psiquiátricas y psicológicas en la Argentina, estamos muy desprovistos. Entonces, el gran problema es que esto se analiza muy, un poco a la Bartola. No, yo, que yo, es que esa es la pregunta, te dejo picando por la voz. Pará, pará que voy a Mariana Gallego. Voy a Mariana, sí, Mariana. Vos hablás todo el tiempo y tendrás un montón de clientas y clientes. Sí, muchísimas. ¿Tenés hombres y mujeres? Por supuesto, y he visto a una, tuve en caso concreto, una madre que perdió la tenencia de una nena de 5 años por una falsa, lo voy a poner entre comillas, denuncia de abuso contra el padre. A ver, repetime eso, ¿cómo? Claro, era una mamá que, por un informe de una psicóloga, que vio que una nenita de 5 años tenía un síntoma de abuso, ella lo denunció al padre, comenzó toda una movida judicial importante en donde tenía una medida cautelar que el papá no la podía ver hasta que se sepa si había o no sido el abusador. Cuando se probó que no fue el abusador, la madre seguía pensando lo mismo, se la negó una vez, se la negó dos, y a la tercera, la jueza de familia se la sacó y se la dio al padre. Pero eso sería una cuestión totalmente extraordinaria. Muy extraordinaria. ¿Ustedes ven esto habitualmente? Muchachos, a ver, a ver, a ver, a ver. Presentate, presentate por favor, Enrique Linares. Mi nombre es Enrique Linares. Sí. ¿Perteneces a Padres del Berisco o eso es familia? Sí. Yo tuve 15 denuncias de violencia y de amenazas contra mi expareja. En las 15 denuncias fui sobreseído, porque obviamente nunca tuvo testigos, nunca estuvo golpeada, pero siempre utilizó las denuncias para alejarme de mi hija. Yo estuve alejado un año y medio de mi hija. De hecho, el sábado fue cumpleaños, no la pude ver. Estoy de acuerdo con que el SAP lo creó una persona de la cual, o habló la primera vez, una persona de la cual... ¿Qué es el SAP? El síndrome de alineación caliental. Se piensa mal de esa persona porque terminó suicidándose por pedofilia. El problema es que comparar el síndrome con la persona que la primera vez habló es un error, porque si no tendríamos que hablar lo mismo de la psicología con Freud. Pero está bien, vamos al caso, no demos tanta vuelta, yo te quiero preguntar a vos. ¿Es común ver madres interponiendo una denuncia de abuso para... 100%. ¿100%? 100%. Pero el otro lado yo también le quiero poner al lado de las mujeres, porque si no decimos 100% Enrique, a ver. Es una cuestión de género, hay padres y madres que hacen esa denuncia, generalmente son las mujeres, porque por el artículo 206 del Código Civil, la tenencia del menor hasta los 6 años está en poder de la mujer. Ah, por ahora, pero la reforma, y esto también es algo muy importante decir, no fue reformado, pero el camino que se viene es justamente...